Otro término que utilizamos mucho dentro de la operación es lo que es el alta médica. Normalmente el alta médica se le solicita a aquellos trabajadores que tengan descansos médicos prolongados, aquellos pacientes que tienen más de 15 días de descanso médico posoperados o aquellos trabajadores que han estado hospitalizados, se les solicita esta o aquellos también que han estado con tratamiento de terapia física o alguna enfermedad en particular que haya llevado algún tratamiento específico, se necesita esta alta médica. Entonces aquí el médico tratante especialista debe resumir la historia clínica, debe detallar el diagnóstico, las recomendaciones o algunas restricciones que pueda tener el trabajador antes de iniciar nuevamente su tarea en la operación. ¡Gracias!